traga monedas aquí chateando buenas tardes vamos a ver aquí a ver a ver ahí vamos a acomodarlo tantito mejor a ver ahí está y vamos a que más vamos aquí aprenderle el flash pues ya está amigos ya estamos totalmente en vivo con la máquina de torre como la ven y como pues ustedes ya están esperando pues vamos a echarle mándenme saludos reporten sé quién está no veo ningún comentario a ver vamos a ver por qué es a ver aquí aquí dónde están aquí está el comentario ahí está yohana méndez buena chat en vivo todo aquí está ya está eva martínez buenas vamos a ver quién más está raúl gutiérrez jeffrey milita flb guillermo mota norma ribera rubí rodríguez lilia gonzález etel brenes desde costa desde costa rica muchas gracias ya vamos a empezar ya nada más aquí me estoy preparando con las monedas siga hipnosis regresiva beatriz dévalos josé moreno milita flb este milita eres un canal para promocionar t vamos a ver ahí está ahora sí amigos vámonos con este en vivo manden su comentario vamos echarle 3 500 edgar esteban verónica martínez luis tinajero y el buen alvarado vázquez que nos hizo una buena y sorprendente donación el otro día amigo muchas gracias susana ramiro saludos amigos olivia costa a ver griselda ramírez a todos ustedes olivia costa sal un saludo adrián que es su hijo amigos mándenme muchos comentarios y si no alcanzo a leerlo gracias griselda vuelvan a comentar por favor porque no es que los ignore es que entre poner atención al juego y que la moneda caiga bien a ver vamos a esperar ahí se me fue esa moneda no va a caer bien ahí si es así tiene que caer bien ahí está en lo que la moneda cae bien y en lo que leo los comentarios se me pasan algunos así no tendrá que leer muy rápido así de tú pero no verdad entonces ahí está vamos a empezar a leer comentarios ahorita que está relax el juego y si no lo leo vuelva me lo a mandar por favor ahí está entonces vamos a empezar mónica inés garcía saluda me saludos mónica inés garcía quién más está soy un simple mortal que le gustan los vídeos a milita flb pc que era un canal que dice alma vigil saludos desde monterrey agüita saludos y suerte luis carrillo saludos a luis y adri de celaya saludos también arturo cuevas vázquez dices saludos desde tecama desde mérida vamos por todos saludos desde argentina arturo cuevas vázquez saludos soy la señora lupita buena señora lupita mi mamá lo ve en la tv pero déjame el hecho aquí está ups no me aceptó la moneda ahí está bien las dos cayeron bien ahora si llegué temprano dice sandra vázquez y luego mir y jacob saludos desde guatemala mir y jacob muchas gracias saludos dylan tinajero blanca orea de tehuacán puebla me gustó el juego de tu mujer muchas gracias ese tirotip le cayó muy bien blanca estela villanueva que es de chihuahua aquí estoy felicidades a su esposa por el juego de ayer gracias suerte bendiciones de caracas venezuela dice mariela ruiz saludos señor targa monedas raquel pérez nava me encantan tus vídeos anny ramírez gracias a ver qué dice aquí salúdame luis a ver si me dice salúdame luis tinajero saludos a luis tinajero muchos saludos paola acuña vamos con todo vamos saludos josé tinajero josé tinajero desde huaco texas siempre nos ven desde huaco texas en carmen cepeda a vaciar la máquina compartan y dejen su like así ayudamos al señor traga monedas claro que sí muchas gracias griselda muchas gracias gracias por ese apoyo y ahí está vamos vamos a ver a ver dice este maría del rosario sandoval torres ahora buenas tardes en otras monedas de tonalá jalisco se me fue se me fue y no lo alcancé a leer hay hace que rompió esta torrecita está bien para que nos dé monedas los muchos sinaloa saludos bendiciones y ánimo saludos desde españa madrid dice le agradecemos haberle dado un espacio a su esposa ayer eso de su gran corazón pues es que la verdad yo lo acababa de leer perdón lo acabo de ver en un vídeo del de ya cool no me acuerdo cómo se llama pero que dice que y tiene toda la razón que la mujer no está en cámara ni en bambalinas digo tras bambalinas siempre está está el primer premio de 200 pero que dice que la mujer siempre es importante en todo pero siempre está detrás como que de la vez el apoyo de muchos hombres y que la verdad sin a nuestras mujeres nos gustaría el doble de trabajo pero ya no sale en su voz ni en pantalla pero ahí están siempre los únicos que lo sabemos es la familia pero aún así son una gran una gran parte importante de la sociedad de la familia y de cada hombre siempre detrás de él una gran mujer siempre 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 así que fue un espacio pequeño a ver susan dice compartido luego dice hola señor tragamonedas le puedes enviar un saludo a mi esposa ahorita está preparando una sala en una salsa en monca jete el molca jete a su que rican son las salsas de molca jete yo estoy queriendo comprar uno que le salga riquísima pero no sé cómo distinguir los molcajetes de cemento de los de piedra porque los de cemento hacen mal pero saben unas salsas a ver si aquí hay alguien que venda tacos póngale salsa en monca jete a los clientes y van a ver cómo se les acercan a ver hola amigo traga monedas dice raquel hernández por fin puedo comentar saludos señor traga monedas saludos a helga piña que nos ve desde perú beatriz daba los felicitaciones a tu esposa me encantó sus gritos divertidos gracias beatriz no nos han dicho sus comidas favoritas a ver para mí mi comida favorita es el espagueti las pechugas en pan y salas y la carne asada la carne asada dice le puedes mandar un saludo a mi esposo jorge te ve todas las noches claro que sí alondra saludos a su esposo jorge muchas gracias por vernos para antes de dormir relajarse a esta otra vez salió de maría del rosario desde tonatitlán jalisco señor jamás tragamonedas no soy de tonalá soy de tomatlán a tomatlán o perdón leí mal saludos a tomatlán jalisco que creen que ahí si no conozco no conozco pero suena que es un lugar muy bonito saludos desde los ramones nuevo lo nuevo león muy buen juego de su esposa gracias sé si ya me puede mandar un saludo a yasmín desde rosarito claro rosarito ya hayas mí para mi comida para mí comida favorita es el pozole dice yolanda uy qué rica comida el pozole de puerco de pollo mando un saludo julio martínez desde culiacán sinaloa saludos a la señora alicia y araceli en cuautitlán saludos de parte de salvador rosas a la señora alicia y araceli ahí está aquí estamos todo mi familia apoyándote muchas gracias beatriz dávalos muchas gracias todo por eso vamos a tirar la torre ahorita la tenemos que tirar bien con este tiro doble que salió perfecto ahí va bien otro buen tiro y la torre ya se va moviendo está entre puerto vallarta y manzanillo colima ahí fue el volcán hay un volcán ahí óscar lugo dice suerte mi hermano señor traga monedas gracias como nos divertimos con tus vídeos muchas gracias y un saludo para silvia márquez y para las nietas de beatriz azul y kenny saludos también para la mamá de julio que es cecilia desde rosarito dale 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 dice oscar lugo una gran lluvia de monedas gracias oscar lugo perdón mateo ávila si alguien quiere hablar de comida contacte a mateo ávila que él es un gran chef buenas noches desde canarias den like para que suba al canal muchas gracias a ver ayer fueron que dice ayer fueron los toros en tultepec újule vivo cerca pero no no quise ir que son muy peligrosos pero un día voy a hacer un vídeo de eso cuando tenga a mi otro canal ahí está antes de llegar a la ciudad guzmán si por el volcán si he manejado en esa carretera donde se ve el volcán está precioso el volcán de verdad dan ganas de subirlo no sé si se pueda pero dan muchas ganas y yo fin época yo estaba verde 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 de planta muchas monedas frente a la torre dice griselda a ver jose cruz yo no alcancé a leer tu comentario si me lo quieres repetir nico bravo dice según señor tragamonedas saludos de apodaca nuevo león soy adicto a sus vídeos mi comida favorita son las maquichis ya no lo encontré a este es importante joana méndez dice no lo encontré en facebook señor tragamonedas a ver vamos a hablar tantito de eso yo no tengo facebook hasta el día de hoy pero ya lo voy a abrir porque muchos me lo están pidiendo entonces vamos a abrir el facebook del señor tragamonedas y vamos a colgar ahí los vídeos además de colgar otro tipo de vídeos como son los juegos pero como que vamos a editar las partes más importantes y las vamos a subir ahí así que pendientes de el facebook del señor tragamonedas ayer le fue así que ahí se los paso de en tick tock en vivos es que yo no es decir si yo no les aviso yo creo que ya el lunes y en tick tock no tengo cuenta no tengo cuenta en tick tock ni ninguna otra red más que la que voy a abrir en facebook y aquí en youtube así que ojalá que les guste a ver qué dice saludos desde guadalajara se comentó a otros dos premios ahí están dos premios escucha a mi esposa a mi esposa gritar porque no sé si fue doble o triple así que aquí está déjenme les muestro los premios ahí está ya llevamos cuatro con estos y quiero que vean este billete el ajolote qué bonito animal capaz de regenerarse solito y pues endémico de méxico ayer le fue perfecto esposa bien dijo que era el amuleto claro que sí marín sí hola buena suerte griselda se ríe luis gonzález desde canarias saludos milag muchas gracias las torres se está haciendo hacia la derecha si ya ya se va a mi derecha ya se está moviendo es se está moviendo la torre vamos a ver otras tiene que caer muchos saludos omar y familia bendiciones gracias mateo ávila aquí está nuestro chef del canal teresa espinoza saludos desde madrid españa un beso candelaria montelongo luís desde tenerife te saludo tenerife son las islas dos de tenerife un me encantaría conocerlas amigo muchos saludos y gracias buen grito de la suerte la verdad que sí ya llegué bienvenido maurio adrián mancilla hola muy buen juego desde aguascalientes dice ana y nos manda suerte miguel barrillas de venezuela muchos saludos amigos hasta venezuela ojalá que estén pasándola perfectamente por allá a pesar de pues lo que ya los problemas que todos sabemos que son allá no soy exigente con la comida dice blanca estela villanueva pues sí pero todos tenemos nuestra favorita pero con que tengamos para comer uff uff eso ya es una bendición y como que la torre la veo temblando e no sé por qué pero la veo temblando a la torre y siento que va a caer pronto así que vamos a ver si se le puede mandar saludos a fer padilla o se me fue a ver a ver vamos a ver ya no juegues tienes mucho por leer y si es mejor vamos a hacer un en vivo nada más para leer yupi está su esposa claro me está ayudando a tirarle cómo se llama y si tiene una fecha para abrir su canal es que ella quiere abrir un canal pero de manualidades porque eso es lo que le gusta no sé si ustedes quieran apoyarla y o quieren que sea de estas monedas saludos desde bilbao saludos amigos de galicia españa me encantan los gritos señora cuando los premios y se emociona bastante pero vuelvo con local los de 500 grita más y todos nos voltean a ver piensan como que nos ganamos toda la torre con todos los premios pero está muy bien amigos ahí va y saludos desde tamazula de gordiano jalisco alvarado vázquez con su donación de ayer uff le donó 400 pesos o 20 dólares a mi esposa muchas gracias no es necesario pero lo tomamos como una muestra de apoyo de afecto y cariño hacia el canal y nosotros gracias alvarado vázquez de verdad que se agradece un saludo a mi hijo antoni lugo de parte de óscar lugo después así me fue el de la hija a ver a ver mucha suerte ya que se cae la torre que su esposa abra el canal de manualidades y verdad yo sé que si va a gustar y aparte es buena también encantan las manualidades podríamos aprender será muy interesante muy bien saludos desde atizapán saludos porque no tiran los dos así evitarían que se fuera al hoyo si va a ver nos estamos tirando de hecho los dos nada más que yo luego me concentro en los comentarios me encantan sus comentarios saluda otra vez a mi nieto y que el muriño desde león guanajuato se quedó muy contento gracias saludos y que el saludito saludos y que que tengas un buen día que te vaya muy bien y pues los mejores extras bendiciones para ti familia cruz tienes que seguir leyendo eres un fregón rey de las monedas saludos a la familia cruz me dice juan o josé cruz perdón amigo pero se fueron comentario hola bro no me ha avisado que empezaba a darle clic abajo no sé si estás viendo en la tele o en el celular pero en la tele no está pero hay una campanita hay una campanita en el celular que avisa que avisa este que avisa a qué hora va a ser el en vivo y cuando subimos vida y todo ya tenemos otro premio que es uno de a 200 vamos bien vamos muy bien así a costas monedas la torre está ya temblando está temblando se más que ahora sí va a caer medio rápido a ver dice la puedes mandar saludos a mi hija maya de ciudad juárez claro que si daniel saludos a maya de parte de su papá que la quiere mucho saludos a tecama de liliana a diana rosenda barragán de ciudad juárez chihuahua a dimas lópez y vía lázaro yo me apunto para ver yo de manualidad de su esposa con mi nieto muchas gracias cuántos billetes ha sacado hasta ahorita solamente hemos sacado cinco premios aquí están dos de a doscientos uno de a cien de cincuenta y uno de a doscientos amigo me encanta el caldo de res y la calabaza rellena rico oscar blanco de querétaro saludos a oscar blanco de carátero y a monterrey también desde pedrera hay muchas felicitaciones hola señor se trae a la señora traga monedas desde venezuela me gustó el vídeo de su esposa gracias lesbia opinión de sus objetos opino que tu esposa gritos divertidos sólo los viernes nos divierta estaría bien que subía vídeos sólo los viernes si está temblando como gelatina ella casi cae si ella casi que vamos sacar los billetes de la izquierda ahorita porque me han dicho que lo saque primero nos manda saludos a santiago matías eitan y sergio balcazar balcazar claro que sí saludos para ellos a villa juárez nuevo león a texas a mérida yucatán qué bonito es mérida yucatán está precioso dice envío saludos dylan que está en recuperación en escuinapa sinaloa saludos que ojalá se recupere pronto y todo salga bien sí que abra su canal de manualidades a mí me encantan las manualidades claro que sí próximamente les voy a avisar si quieren que siempre les avise cuando hay vídeo en vivo siempre denle like y youtube les va a avisar excelente consejo no lo acabé de leer vuélveme lo a poner para leerlo completo yo no sabía eso de nada raquel lo más probable es que con esta torre choque contra el vidrio por su altura así está bien que esté tan alta que choque para que me dé más monedas que fue tu mujer ok está jugando justo ahora es en su brazo como grita que será en la noche no no qué pasa qué pasó eso no se dice eso es un canal familiar te metes en donde está la campanita y le pones en donde dice todas y listo ahí está maría del rosario dice que se metan a la campanita y ya ahí les voy a avisar le ponen campanita y en todas las notificaciones y les va a avisar estoy esperando el grito de la señora cuando caiga la torre no es que eso es sorprendente es sorprendente cuando cae de hecho yo nunca activé notificación de youtube y por usted las tuve que activar muchas gracias griselda muchas gracias fan de hueso colorado griselda que comenta apoya ojalá que ahora que regalemos las membresías youtube le dé una a usted de veras voy a ir viendo aquí a ver permítanme voy a ver si en el celular trae eso de las membresías creo que no es a ver sólo tiene opción de compartir voltear la cámara filtros micrófono y de repente cayó y nos dio un buen de monedas no manches no manches y es un buen haber haber mire nos dio estos premios ahora sí cayó la torre luego luego nos dio este de a mil a nos dio los tres premios mil mil quinientos doscientos ahí está digo dos mil dos mil doscientos cincuenta fue lo que nos aventó la torre ahora sí se dejó caer rápido amigos y pues una cantidad grande de monedas que ahorita las voy a mostrar déjenme la saco no 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 estuvo pero a su que bueno que cayó rápido esa torre amigos lo malo es que no va a tanto tiempo de vídeo pero estuvo muy bien la tuve que regresar porque estaba escribiendo justo cuando cayó si regresa le regresa le justas tener entrar al en vivo y no se cayó la torre pantilinas miren estas son las monedas que nos dio de la torre muy bien a ver si con estas a lo mejor ahorita jugamos otro juego en la de cascada como ven vamos a ver aún déjame saco dice no mire cuando cayó a cuando entró dice patilinas dice justo entre el en vivo y se cayó la torre por regresarle ahí se va a ver no mire cuando cayó la torre me lo perdí maría le puedes regresar le puede regresar llegando y dando like gracias juan manuel griselda ramírez gracias siempre que la torre la grito y espanto a mi esposo es divertido saludos a mi nieto daniel lópez zarzosa dice silvia lo veo de cancún y le pido a mi esposo me lleve a donde están las máquinas para jugar sé que hay unas en cancún pero no sé dónde están si hay alguien de cancún que le diga milita flb saludos otro saludo dice julio cornejo wow super padre que cayó si griselda muchas gracias el grito de su esposa me asustó una disculpa una disculpa no era nuestra intención un saludo para la nieta de laura alison y su y la familia rangel mercado saludos hasta donde estén estaré viendo estaré viendo otro en la tele no entiendo a ver explícanos lo de la membresía a es que lo que pasa es que bueno youtube activa una ahí les va voy a dejar de comentarios tantito youtube tiene una función que es de membresías la membresía son da beneficios al suscriptor los beneficios son desde emojis en los comentarios stickers que sus comentarios salgan primero o hasta arriba del chat que se fijen este vídeo hay que hay uno de 50 ahí está o vídeos exclusivos que solamente son para miembros pero lo que youtube hace es como que como que cobra entonces hagas de cuenta que si usted quiere comentar con emojis especiales o gifs o que ha dado de su nombre salga un título que yo le voy a poner que me pueden ayudar a seleccionarlo como fan destacado del señor traga monedas o súper fan del señor traga monedas o cualquier cosa o cualquier cosa le va a salir al lado de su nombre entonces sí entonces uno las tiene ustedes las pueden comprar pero yo no quiero que ustedes las compren porque pues a mí no se me hace justo la verdad entonces entonces como a mí la verdad no se me hace justo que las compren yo voy a regalar aún así yo las tengo que pagar y voy a pagar cinco membresías por mes porque recuerde que es una suscripción que se paga por mes yo voy a pagar 5 y según esto youtube selecciona a quien dárselas las personas que más comenten y más bien los vídeos y le den más like a esa que youtube se las da y entonces pues ya van a comentar con gifts van a tener un nombre del señor traga monedas al lado de su nombre cuando estén en estos vídeos así como de fama tener un nivel de fan también y van sus comentarios van a salir hasta arriba ahí está otro de a 50 y estos son los beneficios entonces como yo no nos voy a activar los de gifts y comentarios pues este porque no yo no voy a hacer vídeos exclusivos para los que paguen porque no quiero que nadie pague yo lo quiero pagar para que ustedes lo tengan va pero estos sólo se pueden regalar en los en vivos así que lo voy a configurar si el nombre sale de otro color si también lo voy a configurar y yo voy a regalar cinco por mes en los en vivos va para que ustedes ahí vienen a los que más comentan llenen de comentarios bonitos el chat con gifts con emoticones y que se vea todo bonito por favor este yo no quiero que lo paguen yo lo quiero regalar aunque me lo cobre a mí youtube no importa y pues sí este hasta ahora tengo entendido que youtube lo regala a las personas que más interactúan pero creo que también le di que yo puedo seleccionar a quien entonces nada más déjenme activarlo y en el en vivo del otro fin de semana regalamos unas va el sábado al domingo el domingo para que tenga yo más tiempo porque saben que trabajo y bueno ahí está ahí está ya les expliqué lo de las membresías y pues vamos a seguir jugando para poder sacar todos los billetes ahí está de todos modos para quien no lo vio pueden ver la repetición amigos y pues ya está ahora sí ángela maría los gritos de tu mujer lo más bonito de facebook a poco lo están viendo en facebook yo no tengo facebook todavía saludos desde tijuana ya miré a tu esposa ayudándole dale 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 lady si aquí está mi mujer hermosa dale Omar saluda me estoy empujando estoy empujando desde mendoza argentina gracias gracias por ese apoyo que hay la torre cuál se está lavando llevando el duende uno de a 200 uno de a 200 se se lo va llevando como me divierte los gritos de su señora muchas gracias saludos a su abuela mimi dice jose luis ávalo saludos hola dale con todo dice freddy castro y jesús reyes gutiérrez saludos señor tragamonedas y señora come monedas desde guadalajara saludos saludos desde durango y ponen un alacrán señor tragamonedas ahí está saludos desde durango digo de luis desde like que hay pocos son muchos mirando muchas gracias saludos desde tijuana vamos por la cascada quieren de cascada hacemos de cascada dice el varado vázquez no vi cuando cayó la torre amigazo también se me saltó el vídeo regresa le regresa le y lo ves agustín fernández saluditos para su esposa nidia y agustín se me fue tu comentario se puedes volverlo a comentar por favor rubé cuiri tiene toda la razón tienes una muy bonita comunidad la verdad que sí tengo una muy bonita comunidad y pues a su alvarado vázquez siempre nos llena de donaciones muchas muchas gracias alvarado vázquez por esa donación no es necesario aunque sé que así nos muestra su cariño su afecto se lo agradezco se lo agradezco de verdad por esa donación alvarado vázquez muchas gracias no sé si alguien más o no porque dice que andando nada no pues nada más qué emoción verte jugar gracias esa señora grita monedas o la mucha suerte donde juega yo quiero ir acá en la nepantla ya cayó la torre y me llame voy a bañar sale rubé cuiri sale sale ahí este bien bañadito por favor yo lo compartí en facebook muchas gráficas muchas gracias verónica ya el lunes ya tenemos facebook a su premio cuádruple otra vez estamos de suerte yo creo que si nos vamos a ir a jugar a la cascada aquí al ladito hay una cascada que está recién rellenita entonces ya que vamos ganando yo creo que si nos vamos a la cascada como ven se están haciendo acordeón si ya están haciendo acordeón allá pero vámonos a la cascada quieren jugar a la cascada vamos a ver déjenme ver si está disponible sí porque la acaban de rellenar a ver entonces si quieren ir a la cascada pues somos 512 aunque saque la mitad de like a 250 y nos pasamos a la cascada 250 likes y nos pasamos a la cascada como ven porque tiene razón aquí están haciendo filita 100 250 like aquí son las 227 ese quinto pero estuvo súper si es del vídeo de la mañana así a ver denle 250 likes y nos pasamos de una vez a la cascada alvarado vázquez alvarado vázquez nos hizo otra donación hay amigos no es necesario como no se me da me me siento bien pero hay amigos es que yo vengo a divertirlos no a quitar dinero de verdad amigo ojalá que dios te lo multiplique o amigos si tú quieres de verdad amigos yo sé que yo sé que lo haces yo sé que lo haces por ayudar si quieres pásame un número de cuenta y te lo regreso o sea no es necesario de verdad por eso me gusta youtube y porque youtube es gratis de verdad se te agradece bastante a mí me apoyan con sus likes con sus comentarios con suscripciones este eso es lo que me apoya está otro premio más alvarado en serio que si lo quieres de regreso yo yo tengo un número de cuenta y te lo regreso amigo pero yo te lo agradezco de sobremanera no es grosería a ver 206 likes faltan faltan es más se las voy a ir enseñando es las voy a ir enseñando miren 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 está aquí al ladito ahí está la de cascada si quieren denle 250 like debe recibirlo sí pero me da pena yo lo recibo con mucho cariño amigo con mucho cariño lo recibo de verdad amigo muchas gracias muchas gracias 250 y nos vamos a la otra máquina e 250 likes y nos vamos a la otra máquina de cascada gracias no no lo hagan no le quite la bendición a quien lo dona ya de por sí ya por la por la pura acción ya está bendito ya ya yo la verdad me da me da pena siento pena porque no vengo a quitar aquí el dinero a nadie al contrario youtube es gratis me gusta entretener me gusta hablar con ustedes 213 ya faltan menos faltan menos cuando llegue a 250 me cambio julio eres mi vecino amigo necesario una muestra de aprecio para este hermoso canal gracias gracias alvarado vázquez de verdad te lo agradezco demasiado muchas muchas gracias y a todos también a todos por igual les agradezco los likes que apoyen este si lo hace de corazón muchas gracias y ahí está faltan menos faltan 27 likes para llegar a los para pasarnos a los 250 y pasamos a la otra máquina y aquí mientras van a tirar de 50 el de a 200 creo que el señor álvaro es una persona muy generosa gracias de dónde eres alvarado alvarado de dónde es yo también tengo la curiosidad nunca nos has dicho de dónde eres saludos así canté sin acantepecto luca javier hernández hola amigo mucha suerte gracias jenny cruz 229 estamos a 21 likes de irnos a la otra máquina de cascada ahí está ahí está vamos vamos saludos dona en dólares sí sí es que aquí todo en donde es dólares ahora está bueno vamos a pasarnos entonces a la de cascada y ahí que le den su like que hay que le den su like si 200 400 exactamente 500 500 pero no así tenemos monedas ahí está ya faltan 12 personas hay que bueno que nos cayó este definitivamente nos vamos a pasar al otro lado nada más que lleguemos nueve personas nueve personas mientras vamos a mandar saludos y me voy a ir pasando para que vean los billetes que tiene si llegamos no hay perdón como usted dice ahí va una dos vámonos aquí está como nueva ahora sí los dos por cada lado va va uno por cada lado vamos a darle vamos a darle a ver ya llegamos justo justo ahí está pues ni modo vamos a darle entonces ya somos ricos viendo cómo ganas tú muchas gracias ahí está pues ya llegamos a ver a que me ayuden o yo solito a echen en los dos babá salvo un saludo a mi esposo de parte de lucia lucia al primero una y luego dobles ok vamos a hacer caso porque tú comentas bastante así que vamos a hacerte caso primero una y luego dobles una por una va una por una deje pelón a la máquina gracias una por una con todo señor traga monedas vamos con todos saludos hasta tijuana a roberto guzmán se llevarán todo muchas gracias ahorita vemos cómo nos va vamos a echarle ahí está yo sigo leyendo comentarios mientras me ayudan a echarle por favor una dos tres de una en una dijeron le dijeron de una en una ya si quieren que me cambie izquierda o derecha me dicen a ver saludos a la familia robles álvarez desde durango saludos y otra moneda desde la barca griselda nos mandan trevoros de la suerte si los dos que la risa si se contagia mucha suerte amigos saludos desde ayusa saludos de chile a su esposo roberto toledo saludos desde filipinas guau nos ven desde filipinas hermoso lugar comenta nos más háblanos más de filipina un saludo a su esposa rosa se me fue muéndo me la poner saludos a su mamá lucía benavides de catepec que te siga a diario saludos lucía gracias por vernos a torreón cahuila también por ti quiero echarle el dinero de mi esposo nada leche mejor vénganse a verlos con menos vídeos desde chicago irma vázquez lori huerta dice bien hecho saludos desde argentina entretenimiento total tus vídeos papá gracias a saludos desde aguacalientes dice ana ecuador hoy gana el chito verán en la ufc ojalá amigos saludos a tu amigo david velasco saludos sólo te digo que hay repíteme alvarado repíteme tu comentario se me fue o parece profesional claro muchos tiros certeros un saludo a su esposa rosa de parte de javier que la ama con todo su corazón ese grito y la risa es contagiosa vas bien buenas vibras saludos señor traga monedas desde chicago illinois creo que es no me corrigen acto pan hidalgo capital de la barbacoa desde perú la familia pulcha linares saludos también a tonalá jalisco puerto gallera filipinas eso gracias rubé cuirido que activas ir a bañar pues métete el celular al baño y aquí y lo pones por el lavadero o algo saludos a india india que nápolis dice saludos de morelia mándale saludos a mi papá omar las inadaptadas un saludo a erika samudio saludos a álex emanuel robles cruz que es su hijo de jenny saludos me emociona la torre tocayo ahí va bajando ya ya va bajando de la máquina de cascada como se llama tu esposa se llama rocio dice saludos a mi esposo sergio miranda en guaymas sonora no nos perdemos uno solo de tus vídeos gracias gracias por vernos en pareja me emociona verdad que sigas ganando saludos desde venezuela señor y señora tragamonedas qué bueno los dos hoy el duende no va a jugar que ojalá que no saludos a paola márquez yo me llamo omar saludos en otra monedas de gómez palacios durango pero vivo en indianápolis estados unidos saludos pide el panamericano que se llevará un buen como que el panamericano no entiendo saludos de monterrey felicidad a su esposa muchas gracias aguaprieta sonora a su unidad nieto de roberto que se llama abran en tijuana que gane muchos billetes nada más no nos dejes con la duda de cuánto salió con la torre ahorita los acomodo y al final se los enseño va saludos desde afganistán de parte de mi familia ellos la mitad mexicanos y la mitad musulmán por parte de mi señora saludos qué interesante tema qué emocionante de ver todos los días en los ángeles california como los doors no bueno buena qué bonito de ser los ángeles janet el camión que trae el dinero ya entendí ya entendí sí 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 los de seguridad de que trabajo tan peligroso la verdad saludos a mi hija daniela ayelen rosario cruz le manda besitos su mami graba la risa de tu esposa por favor me pone bien rocio qué bonito como mi nieta y tú omar como mi nieto muchas gracias y si vamos a las cascadas vamos por todos los premios pero usted le va a echar no sí claro claro saludos desde san luís potosí un saludo para valeria y rodolfo omar encenada y ya ya soy fans vacía la máquina así se puede también a ver vamos a echarle ya un poquito más recio a la maquinita vamos a darle a esta compartan y dejen su like eso griselda sabe lo que dice griselda sabe lo que dice un saludo para paola márquez de julio cornejo saludos porque señor esposa de rocio chabela muy emocionante su jugada nosotros sentimos que lo estamos jugando gracias teresita rocha échala con todo a michu y de dónde eres alvarado vázquez de dónde eres de dónde eres y vamos a echarle los dos alvarado dinos de dónde eres todos tenemos la curiosidad gracias por todo de verdad se te quiere a ti ya todo sea todos a todos vale a dos monedas ahí está ahí está vamos a echarle dice un saludo para mi esposa laura m saludos hasta los dos de doble moneda para que baje vale vale vamos a darle vamos a darle vamos a darle viene ahí va ya dijo de isla mujeres a que no leí el comentario muchas gracias por decírmelo bien en isla mujeres con razón trae ahí su look del sombrerito para el sol en su foto de perfil muy bien se ve y saludos a isla mujeres hermosa región de méxico la una isla en el cancún en cancún muy bella muy chula ya desde que empieza a pasar en el ferry muy bonito de saludos para los para la rocha señor hasta ahí vienen ahí vienen ahí está el primero de 200 muy bien ahí está saludos a lorna salazar a culiacán sinaloa bien 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 vamos a darle ahí vienen ya bajando ahí vienen ya bajando espero el de amir por la resbaladilla así ojalá que sigue uno que le eche monedas el otro que hable en vivo así le estamos haciendo pero queremos bajar esto dicen que quieren que baje rápido vamos a echarle ahí va a 123 no me pierdo tus vídeos desde monterrey gracias raquel hernández no sé qué le dijo pero ya se andan haciendo amigos ahí qué bueno es qué bueno en isla mujeres la vida es más sabrosa si o no si o no amigos ahí está grisenda ramírez comentando háganle caso ella sabe ahí viene premio hay hasta abajo de a 50 cayó muy bien ya tenemos otro de a 50 está vamos a seguirle dando eso bien salúdame a su esposo que me está viendo y anda malito de su espalda dice las inadaptadas no sé cómo se llame pero le manda a saludar a saludar dice que anda malito de su espalda pues ojalá que se recupere pronto y que se recupera el 100 hay tengo otro premio y que mientras entretenga viendo nuestros vídeos si de tantos comentarios se me pasan y luego entre el juego entre de los comentarios y luego que me hizo tomar un traguito de agua porque de tanta hasta premio doble premio doble aunque uno de la ciencia toro ahí ahorita va a bajar saludos desde monterrey no me pierdo sus vídeos gracias muchas gracias ahí también descansito para tomar poquita agua porque de tanto hablar hace falta a ver dice show está ahí es agua saludos de monterrey no pierdo sus vídeos muchas gracias me encantó la rusia como que es contagiosa si la verdad es una persona muy alegre que disfruta mucho de la vida en general los dos ahí va bien el de 500 de la derecha ya va bajando vamos a ver los premios bueno otro de 200 bajando y la máquina muy activa es como estamos echando los dos la máquina está demasiado demasiado activa incluso ya aventó otro premio no sé si es el que tenía atorado o bajo está corta lo muestro que más dice si raquel ya vi pero gracias a ti lo vio gracias es la 500 está peligrando si la verdad que sí creo que te refieres a este no ahí está vamos vamos saludos desde guadalupe nuevo león saludos mandamos un saludo a la colonia pan titlan barrio pesado barrio pesado alguien fanti vamos 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 a seguirle dando del lado derecho ya van a venir varios premios ojalá sea doble o triple por fin llegué temprano lucedit no quiero decepcionarte pero ya tiramos la torre nos pasamos para acá sí claro claro vamos a echarle puro por la izquierda para sacarnos el de 500 hola me encanta ver tus vídeos mándame un saludo a pesquería nuevo león te estoy viendo en la tele gracias luz estrella y la premio doble gracias luz estrella nos diste suerte nos diste mucha suerte luz estrella ganamos los premios hola buenas noches con todo buenas noches entonces desde españa saludos desde minnesota gaby cabrera buenas tardes están muy entrenados sus vídeos saludos un saludo para sus nietas gemelas que cumplen tres años saludos para sus nietas que son gemelas que bendición tener unos gemelitos en la familia una bella y hermosa bendición los felicito por tener gemelos chale me perdí la torre nada regresa le regresa leyó ahorita ahí lo puedes ver me la regresa ley y no sé en qué minuto cayó creo que por 20 no sé pero ibas a ver cómo cayó no te preocupes no te preocupes hasta el de 500 ya viene más para el medio hay amigos ahí está bien bien también este lado para que vaya cayendo también este de a 500 dice la señora de la máquina tragamonés se emociona cuando caen los billetes y se emociona más que yo la verdad aunque a mí también me emociona bastante ahí va ahí va sigue bien es que no sé por qué cuando gritas te voltean a ver pero va va a estar a 500 le pegó a ese de a 50 y cayeron más premios buena 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 tenemos este premio triple muy bien estábamos seguirle dando sobre todo para salvar ese de a 500 vamos a darle por la izquierda eres muy gracioso en la transmisión de tus vídeos desde naucalpan estado de méxico acá en pesquería ya pusieron una máquina de cascada y quiero ir a jugar la gracia al mencionar a tu esposa así ve pero no le eches mucho y le da pena que voltee ya bueno cuando yo grito así cuando yo grito así no ni tanto ni tanto ya saben que estoy transmitiendo pero mira la verdad es que al principio si me daba pena después te van conociendo vas agarrando confianza pero cuando vas a unas máquinas nuevas pues como que si se sacan de onda y aparte como es dinero pues llama la atención por eso por eso casi siempre yo juego en las mismas máquinas porque si voy a lugares nuevos este pues llama la atención que pones el celular que si le echaste tres mil tres mil quinientos que si te llevas cinco mil de premio y ya saben que si traes el celular y traes otro celular pues ya saben cómo es méxico un poco peligroso entonces me gusta me gusta mucho jugar en las mismas máquinas porque más vale bueno más vale malo por conocido que bueno por conocer y es por eso también dice saludos a mi mamá se llama inés lópez desde juárez nuevo laredo alondra moreno saludos a todos marialena cerón si es verdad de gente en medio medio mejor no digo sí sí y más en estos lugares de hecho me ha ido muchas tragamonedas que ya después de las 6 7 de la noche empiezan a venderles cerveza y alcohol y empiezan a tomar entonces ya sabrán hay que cuidarse y mejor 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 por eso yo no me muevo tanto de máquinas porque llegar y cambiar los 3 mil 4 mil pesos como que luego te voltean a ver si te llevas varios premios también mejor donde conocemos verdad amigos estoy aquí haciendo una haciendo acto de mi buen sentido para convencer de mi orden de mi poder de convencimiento para que cuando lleguemos a los 15 mil suscriptores podamos tener un vídeo especial ustedes van a ver por qué lo digo va a ser algo especial eso ya cayó el de a 500 y si lo salvamos ya viste cristiana si lo salvamos y otros dos premios viene se gasta bastante echándole de a dos pero también se gana bien pero si se gasta el doble de dinero se gasta el doble de dinero hola buenas tardes si no traga monedas mucha suerte gracias a araceli gracias y tú coméntanos griselda de dónde eres no nos has dicho de dónde eres si gustas decirlo a ver ahí va viene híjole se van a decir puro por la izquierda por el billete de a mil es puro por la izquierda para cuidar el billete de a mil si es mejor para espectacular claro que sí claro que sí griselda hola soy no ha habido tus vídeos y me divierto oyéndote bienvenida vilma velásquez a esta bonita y hermosa comunidad traga monedas ojalá te gusten aquí hay vídeos diario y en vivos cada fin de semana soy de tijuana la frontera más bella ahí está ahí está otro de a 500 nos dio suerte griselda gracias ahí está este dice a ver manda un saludo a mi nieta sophie que el próximo 6 de abril cumple cuatro añitos también saludos la señora que gritas gracias saludos señor traga monedas a su esposa sonríe que transmite la transmisión hola amigo desde puerto rico mándale un saludo a mi nieto hay cop que cumpleaños hoy 13 saludos jacob feliz cumpleaños que te la pases muy bien jacob que te la pases muy bien pásala muy bien amiguito ahorita que vas a cumplir 13 años vive tu vida al máximo disfruta tu juventud disfruta tu juventud y aléjate de todos los vicios las malas personas amigo te deseo lo mejor es a ver a casa por una moneda pérenme a ver déjame de hecho acá que dice la señora traga monedas que grite que dice y mucho y nos emociona mucho más y la verdad que sí ahora vamos a cambiar de lado aquí pasó algo ahí está ahí está ya lo hemos puesto por la izquierda a ver si ya ya es que se había todo la monedita ya tenemos otro premio de a 20 que es el de la suerte vamos a darle ya se envisió mi esposa al ver tus vídeos vemos juntos espero tu esposa tenga su canal para también disfrutar de sus jugadas ella quiere hacer su canal pero de manualidad después lo que le gusta ahí va ahí va si no vamos a ver saludos a modesto california saludos vamos a ver el de a 1000 vamos a ver el de a 1000 a ver se va acomodando también ahí va se va moviendo se va moviendo el de a 1000 el de 200 por caer seis personas estamos emocionados saludos desde sea todo saludos hacia salud saludos a mi nieto aidan de jesús soy de vistas del río juárez ahí va a ser el comentario de tijuana si he estado por tijuana me gusta tijuana este manejado de tijuana a mexicali ya saben por ahí por la rumorosa hermosa hermosa la rumorosa de verdad está preciosa eso sí muy peligrosa pero está muy hermosa es ahí está algo pasa aquí ya no la acepta que dice jacob sé que gracias que es duro en boxeo que un día será campeón con la ayuda de dios eso vas a ver que sigue y estás en buena edad a los 13 años es excelente edad para destacar en el boxeo te digo porque a mí también me gusta así que échale échale con todo ahí al boxeo amigo de verdad yo sé que te va a ir muy muy bien unos consejos amigo para que seas buen boxeador aunque te peguen y te peguen nunca te molestes nunca ataques al enemigo con la cabeza caliente siempre pelea con la cabeza fría que ni sus palabras ni sus burlas ni sus golpes se hagan enojar a la derecha buenas que es la 100 y siempre piensa bien las combinaciones de golpes que les vas a tirar pero eso sí acuérdate que en el boxeo el que se enoja pierde si pierdes la cabeza de casa en porque dicen provocaciones vas a perder tú echar en los golpes las combinaciones entrena mucho diario y corren mucho todos los días y con eso dice hoy cumplen 38 años de casados el secreto es la paciencia muchas felicidades muchas dice amigo el vídeo se ve muy borroso a ver pone en las configuraciones de tu teléfono no le puedes poner este en la calidad o alguien más también se le ve borroso ahí está otro de asciencia toro pero bueno ahorita lo sacamos vamos a echarle ya por la izquierda por el de a mil para que no se nos vaya ahí también el de a mil y el de a 500 el de a mil y el de a 500 ya están ahí a miren no no sabía que en tecate había buen pan no sabía pero muy relativamente seguido casi cada dos tres meses a tijuana entonces pues voy a pasar a ver si es cierto que está el pan donde me recomiendan comprarlo ahí está y otra camionera mandame saludos papás hasta origón y maritza please no se pierden ninguno de sus vídeos gracias al papá de janet y maritza bueno maritza manda saludos saludos de washington state avisa cuando abra tu canal tu esposa gracias y les voy a avisar pero primero primero lo que va a pasar es que el lunes ya vamos a tener facebook voy a ver cómo cómo se manejan ahí los vídeos porque no lo sé ocupar muy bien la verdad tiene años que no ocupo facebook vamos a ver qué tal vamos a ver qué tal nos va en el facebook si funciona lo dejamos si no pues lo quitamos pero ya vamos a tener facebook oficial ahorita tenemos otro canal nada más que es como que de superación personal porque me gustan esos temas y subí los vídeos ya tiene como un año si se van a la descripción ahí está el link y link de los vídeos a ver si quieren que suba más de esos se suscriben y me comentan va pero si ahí está en la descripción el link del otro canal amigos pero pues el más importante es el que va a ser el mujer de manualidades lo de facebook y uno que yo voy a abrir en un tiempo que es de viajes va vamos vamos eso ahí viene ya ahí vienen ya vamos a ver el de a mil y tenemos dos de 500 a la derecha vamos a darle vamos muy bien ya pero ya no sé ni aquí cuánto apostamos porque ya agarramos las monedas de la torre ahora si no hice mis cuentas pero pues esperemos que salgamos con más de lo que trajimos así que vamos a darle vamos a darle hay 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 alvarado vásquez más donaciones amigo muchas gracias muchas gracias de verdad te agradezco bastante por todas esas donaciones de amigo a ver si movió la cámara la voy a acomodar ya ahí está a todos los que nos cayeron gracias por tantas donaciones amigo por tantas muestras de afecto y de cariño ya viene bajando el de a mil ya viene bajando el de a mil creo que se ve medio chueco ahí está ahora ya se ve bien hay ya se cayó el de mil el de a 50 muy bien ahí está amigos ya los tenemos esta vez que nos vamos a llevar una buena billetiza ya vámonos para el lado derecho el buen pan de tecate a muy bien muy bien así lo voy a buscar se agradece bastante y pues ya saludos a fort word fort word texas bravo ya cayó el de a mil si ya cayó que nada más los dos de 500 y hacemos las cuentas va es más los voy a ir poniendo yo de este lado dice un saludo es con eso el de a mil por la resbaladilla no digas que me lo vas a devolver porque me ofende es una disculpa una disculpa amigo la verdad es lo también lo digo de corazón no 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 yo no hago esto para quitarle el dinero a nadie de verdad se los prometo al contrario me gusta youtube porque es totalmente gratis es gratis y gracias por esas donaciones amigo a ver si un día que ande allá por islas mujeres nos vemos así me tardo más en ir como cada seis meses pero si voy si llego a ir para allá más a cozume el tulum y cancún pero ahí voy a estar diciendo si mi esposa es el amuleto de la suerte miren nada más aquí les voy a ir poniendo y el de a mil porque podrían la derecha se va a ver ahí se va a ver no cabe duda así ya saludos a mi madre teresa de querétaro que le gustan mucho sus vídeos dice z gamer a su mamá teresa gracias que está un poco maldita ojalá se recupere pronto saludos a miguel días a anna arturo cuevas vázquez gracias gracias arturo dice que no se cansa de vernos hasta lo repite está bueno que habrá un canal de manualidades claro que si estarán invitados a valencia en fallas estáis gracias 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 ahí cuando estamos por españa que ojalá que un día como se hacen los likes amigos rey de las monedas no entiendo yo pero yo le doy mi like aquí en mi suscripción gracias gracias vamos a la cascada ya cayó los 2 de a 500 acaban de caer amigos y pues yo creo ya hasta aquí le vamos a dejar nos fue mucho muy bien vamos a acomodar aquí los billetes de esta máquina la verdad no supe ya ni cuánto leche pero me eché todas las monedas que me dio la torre todas se las eche y me gasté un poquito más pero aquí está amigos ahora si nos fuimos súper súper rayados pero le echamos bastante yo digo que de monedas fácil fáciles debemos de haber echado unos seis mil o siete mil pesos es la verdad le echamos unos seis mil a siete mil pesos de monedas hoy así que vamos a seguir aquí pero si fue si fue una gran cantidad de monedas que le echamos vamos vamos a hacer la cuenta vamos a hacer la cuenta miren a ver ahí cuánto va a la derecha ahora vamos a hacer aquí la cuenta a ver esto es lo que nos ganamos aquí vean vean si se ve bien verdad se ve bien a ver son mil dos mil y el de a mil son tres mil ahí está tres mil y luego dos cuatro seis ocho diez cuatro mil uno dos tres cuatro a ver aquí son dos cuatro cinco seis cuatro mil seiscientos cuatro mil setecientos cuatro mil ochocientos cincuenta acá ahora si nos fue re bien bajamos todo sí 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 la risa de mi señora de fondo está bien aquí está este ya se me olvidó otra vez mil dos mil tres mil dos cuatro seis ocho diez cuatro mil uno dos tres cuatro cinco seis siete cuatro mil ochocientos cincuenta casi cinco mil casi cinco mil pero aquí le echamos todo lo que nos salió de la torre todo todo lo que nos salió de la torre pero y fue la ganancia de aquí yo creo que si le hemos echado unos siete mil pesos sea o menos como seis mil pesos si le echamos como seis mil pesos en total seis mil a seis mil quinientos pero aquí aquí ya más o menos salió y vamos a ver de la otra máquina a ver a ver ahí va ahí va ahí está aquí fueron mil dos mil dos cuatro seis ocho diez tres mil dos tres cuatro cinco seis siete cincuenta tres mil setecientos cincuenta tres mil setecientos setenta y lo de la torre no los gastamos o sea que si los ganamos si lo más las monedas dentro a cuatro mil así como siete mil y tantos lo que yo creo que nuestra ganancia fue los de las monedas y algunos billetes de estos o sea si estuvo divertido y todo pero pues no hicimos bien la cuenta ahorita la voy a hacer bien ojalá les haya gustado también jueguen a tragamonedas y también está exactamente griselda más monedas dentro muy bien ahí está pues ya estamos amigos muchas gracias despidan sea amigos despidan se van en su mensaje de despedida ahí está así si le ganamos si le ganamos si le ganamos pero por la emoción le echamos bastante amigos ahí está saludos y va